¡Suscríbete al canal! 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 No sé, ah, estaría por abajo Estaría por abajo, en una zona inferior ¿Puede ser? No sé, no sé muy bien por dónde he pasado, la verdad Pero, oye, que... Que chachi, chicos, que me lo he pasado Así que, nada, espero que Os haya gustado muchísimo este mapa A mí la verdad es que me ha molado mucho Está muy, 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 muy chulo Y voy a tirarme por aquí Voy a tirarme por aquí Voy a tirarme por aquí Vale Y nada, chicos Eso, espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otra Y ahora voy a hacer aquí una cosa rara Que va a ser tal que Intentar ver dónde hay un baúl ¿Ahí hay un baúl? No, no hay, no sé por dónde habré pasado Pero ha molado, eh, ha molado No hay, 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 no hay m plast manufacturing Y aquí es lo que habrá tomado bé